De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas ¿Cómo estamos con esos ejercicios? Ah, bien, ¿no es cierto? Estamos comenzando a hacer estos ejercicios corporales Pero le hemos agregado este ejercicio espiritual Que tanto, tanto necesitamos hoy día Así que aprovechemos, así que se acuerdan Cuando hacíamos los lavados el mes pasado Que cuando hacíamos los lavados, los planchados Para el exterior Íbamos alabando nuestro espíritu Sacándonos esas arruguitas Ah, de los odios, de las rabias, de las impaciencias Bueno, igual estamos hoy día Ya trabajando con nuestros ejercicios Y hoy día, ah, nos toca el de la mente Ayer veíamos los auditivos, ¿se acuerda? Ah, que teníamos que estar atentos para escuchar la voz de Dios Más que atentos para escuchar, ¿qué cosa? Para escuchar el rumor, el pelambre, la crítica, la rabia No, a escuchar la voz de Dios Y lo pasamos súper bien Porque el amor de Dios me habla de la paz De la bondad Del optimismo Bueno, y hoy día vamos a ver El ejercicio para la mente Nuestra mente que necesitamos sacarla Que está llena de esto que el mundo nos dice Que el orgullo, la soberbia, ¿ya? Que lo científico, que nada existe Que si yo no lo veo, no lo toco Que Dios no existe Que hemos sacado al Señor de todas partes Porque la mente es la que manda Y, uh, ah, lo hacemos Bueno, y mira lo que nos dice sobre la mente En filipenses, nuestra palabra, ¿ah? Nuestra palabra de Dios que nunca nos debe faltar Aquí vamos encontrando el verdadero alimento Para nuestra mente Para todo El que nos guía Aquí estamos abiertos a los oídos Para escuchar esta palabra Y mira lo que nos dice en filipenses 4.8 Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable Todo lo que es virtud o mérito Tenlo en cuenta Palabra de Dios Todo lo que es verdadero, noble, ¿ya? Es lo que tenemos que tener La verdad nos hace libre Y nuestra mente está llena de resquicios Para tratar de irme por aquí, irme por allá Y no hacerlo verdad Y para tapar las mentiras No, la verdad nos hace libre Por eso dice Todo lo que es verdadero Es una virtud o mérito Tenemos que tenerla en cuenta Y llenar nuestra mente ¿Y cuál es el ejercicio? El ejercicio es Ejercita exclusivamente ideas constructivas Que ejercitemos ideas constructivas No destructiva No destructiva Y hoy día ¿Por qué estamos así, hermana, hermana, querido? ¿Por qué? Porque lo único que sabemos es destruir ¿Cómo destruir? Destruir lo que el otro hace Lo que el otro piensa Todo lo mío es verdadero Lo mío es bueno Y no hemos llegado aún nosotros Como veíamos el otro día Y veíamos que teníamos que sacar el yo ¿Se acuerdan? Que si yo cambiara Sacar mi yo Para aún nosotros Entonces en mi mente Tengo que alimentarme Con esta palabra de Dios De cosas buenas Para que en mi mente Salga inmediatamente Cuando me hablen Cuando me digan algo Salen esas cosas que tengo aquí Porque dice De lo que tiene tu corazón Habla tu boca Y a tu corazón Llega lo que está en tu mente Y si en tu mente Está todo el pesimismo Lo disruptivo Las rabias Los odios Las impaciencias Está tú ahí Vas a llegar a tu corazón ¿Y qué pasa? Cuando tú hables ¡Brum! Va a salir eso Entonces tenemos que alimentar Nuestra mente Como nos dice En nuestro ejercicio de hoy día Exclusivamente ideas constructivas Que ayuden al otro A ser mejor Que ayuden al otro A que sea más bondadoso Que te ayude a ti A ser más servicial Menos egoísta Que tengamos ese espíritu De unir De llevar la paz Entonces Cuando venga a hablar No yo tenga que hablar Cuando yo tenga que hablar Con la otra persona Que está triste Le voy a llevar la luz del Señor Y no lo voy a llevar A que se ponga más triste A destructiva ¡Uy, qué terrible! ¡Uy, si no puede ser! Y esa pobre persona Que esperaba una palabra De luz De un abrazo Más seguro Entonces hoy día Hermano, hermano, querido ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Este ejercicio espiritual Como nos dicen Filipenses Que todo sea virtud Y tener ideas constructivas En el amor del Señor Deja la gloria de Dios Brilla Deja la gloria de Dios Brilla Deja la gloria de Dios Brilla Deja la gloria de Dios brillar Fue allá en la ponte del norte Donde Moisés con mi Dios hablaba Y cuando bajaba del monte Él no sabía que su rostro brillaba Brillaba, brillaba Deja su rostro brillar Fue allá en la ponte del monte Donde Moisés con mi Dios hablaba Deja la gloria de Dios brillar 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 Y cuando salgaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba, 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 deja su rostro brillar, fue allá, en la cruz del monte Sinaí, donde muy cerca mi Dios pasaba, deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar. El Señor me cremece, lo profundo de mi ser. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer. El Señor me cremece, lo profundo de mi ser. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer. Belleza infinita verdad, con él yo me quiero quedar. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer. El Señor me transforma por dentro y por fuera el Señor me transforma por dentro y por fuera el Señor. Jesús me hace crecer. Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor me hace crecer. Deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria de Dios brillar.